La protesta se generó por inconformidad con el fallo del tribunal que anula el acuerdo municipal para prohibir la minería metálica en Urrao, por lo que se teme que acuerdos similares logrados en esta subregión corran con la misma suerte. La objeción que hicieron fue inválida. Todos unánimemente queremos manifestarle a la opinión nacional, a la opinión internacional de que el suroeste no lo queremos con minería, queremos que el campo siga prosperando como tal, que el campo sea la prioridad número uno y por eso el suroeste es una zona eminentemente agrícola y no tiene cabida la minería. Según quienes se oponen al fallo del tribunal, este presenta graves incumplimientos al debido proceso. El desconocimiento de la sentencia T-445 del año pasado de la Corte Constitucional que restituyó a los municipios el derecho a la autonomía, a la prohibición de la minería. Revivió también el Tribunal Administrativo de Antioquia el artículo 37 del Código de Minas. Este artículo impedía a los municipios prohibir la minería en su territorio. El año pasado la Corte Constitucional dijo que sí pueden los municipios prohibir la minería en su territorio. A pesar de que los manifestantes permanecieron durante varias horas afuera de las instalaciones del Tribunal Administrativo de Antioquia solicitando respuesta, ninguno de sus funcionarios salió a dar la cara.